Nuestro corresponsal Daniel Martínez se desplazó directamente al municipio de Saravena para conocer la problemática. Y este es el panorama que lograron grabar nuestras cámaras. Esta es la urbanización Mario Avellaneda, donde 73 familias, en su totalidad desplazadas por los rigores de la guerra, encontraron la esperanza de tener un techo digno en el año 2009. Y cuando aún se contaba con las mieles de las regalías, la gobernación de Arauca y Confiar aunaron esfuerzos para la construcción de las soluciones habitacionales, brindando una nueva luz para más de 500 personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Se firmó el contrato de obra número 175 por un valor de $722.700.000 con tiempo de ejecución de ocho meses, como lo reza este documento, firmado entre la contratante, representante de Confiar y la contratista Elisabeth Rincón Martínez. Pero las falencias se empezaron a presentar desde el inicio de la obra. ¿Recuerdan cómo se llama la urbanización? Esta es la urbanización que llaman Mario Avellaneda. Así es, Mario Avellaneda, CNC Noticias, consultó al alcalde para la fecha, cuyo nombre es Mario Avellaneda. Pero, ¿por qué la ayuda tendría el nombre del mandatario? Es algo que ni él mismo nos entregó la respuesta. Jamás, como alcalde, ni como municipio, ni como administración, fuimos consultados sobre la utilización del nombre del proyecto, el cual han denominado como Mario Avellaneda. En total, quiero dejar eso claro. Y segundo, que esta nota que están presentando es muy clara y eso también quiero dejarlo muy claro ante la comunidad, que es la ejecución de unas obras de un contrato de confiar, de la caja de compensación familiar confiar, con la firma Construcciones Reina de unos recursos de la Gobernación del Departamento Arauca para un proyecto de vivienda, para un plan de vivienda. Asimismo, hizo referencia al lote que fue adecuado con servicio de energía, agua potable y alcantarillado, y así permanece. Me interesa aclarar también o resaltar que la administración compró el predio, que la administración desarrolló una sobra de ensanamiento básico, acudió alcantarillado, y que con gestión ante la Gobernación se electrificó el predio. Ya la ejecución del plan de vivienda como tal fue una transferencia entre la Gobernación y confiar, y confiar es la que desarrolla el proceso contractual con la firma Construcciones Reina. En ese sentido, pues, quien debe explicar referente a la ejecución o no del proyecto, debe confiar en quien tenía la responsabilidad de la administración de esos recursos. Pero si ni los beneficiarios, ni el alcalde, ni las veurías, ni interventorías sabían el nombre del proyecto, ¿de dónde sacó la contratista a llamarlo Mario Avellaneda? El equipo de noticias CNC llegó hasta la oficina de la contratista y representante legal de construcciones y suministros de Reina Limitada, Elizabeth y Rincón Martínez. Sin embargo, no quiso referirse al tema frente a las cámaras de televisión. Pero, ¿por qué se encuentran en esta situación? Si el contrato, en uno de los ítems, dice claramente, existe la disponibilidad de los recursos, previa autorización expresa, que han realizado los beneficiarios de los subsidios de la urbanización Mario Avellaneda, para la movilización de los recursos del subsidio a la cuenta conjunta principal abierta entre la Gobernación de Arauca y confiar a nombre del proyecto, para la ejecución de las correspondientes obras, que mediante oficio del 09 de noviembre del 2009, la presidenta de la Asociación de Familias Desplazadas de Saravena, en representación de los beneficiarios del proyecto, decidió escoger como ejecutor de los subsidios otorgados por la gobernación de Arauca a construcciones y suministros de Reina. Construcciones y suministros Reina Limitada cuenta con la capacidad financiera y técnica necesaria que permite la ejecución del proyecto. Vean, esto era para que construyeran las casas que nos habían dorado, esto era para 75 familias, que está el proyecto de vivienda, pero esto todo está en rastroja, donde nos tiene mal es el ganado y no han construido vivienda, lo que nos habían prometido. Para estas mujeres, en su mayoría madres cabezas de hogar, ante la falta del cumplimiento, han debido adecuar cambuches improvisados contiguos a las viviendas, que un día les prometieron, pero que nunca se hicieron realidad. Para acá es la cocina, la casa donde vivo, que es un cambuche ahí que no tiene ni certeza de casa. Esa es una casa de guajibos peor, porque los guajibos siquiera tienen más hojas para taparse y aquí no hay nada. Pero ¿por qué no dentro de la vivienda fueron construidos estos cambuches? Pues quisimos encontrar la respuesta. Sin embargo, debido a que la representante legal de la firma contratista, reina limitada Elizabeth Rincón Martínez, no quiso referirse al tema frente a las cámaras de televisión, dejó a la comunidad con un manto de dudas. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron los planos para su elaboración? ¿Por qué las paredes se caen a pedazos? ¿Y el diámetro de las habitaciones? ¿Quién los entregó donde solo cabe una cama sencilla? Y esta es la grandeza de pieza que no cabe ni una cama. Una cama chiquitica para una persona y eso, que no, vean, miren las ventanas, nada de eso, hicieron un hueco, no, el techo, nada, nada, el techo todo esbaratado, todo sin nada. Miren, miren el baño, vean cómo enternece agua ahí, todo dañado, todo esbaratado ahí, que no hay ni taza ni nada para uno decir eso es lo necesario. La otra pieza, la misma, vean cómo hay puro charco de agua, es lo que hay, es lo único que hay. De las 73 viviendas que fueron prometidas por parte de la gobernación del departamento de Arauca, en asocio con Confiar y representante la firma contratista Reina Limitada, solo se alcanzaron a parar unas cuantas paredes, de 23, lo que aparentemente serían viviendas. Aunque la contratista aceptó que le fueron entregados el 80% de los recursos y que según ella, estos eran destinados solo para la construcción de los techos, ¿qué pasó con los dineros? La problemática ya es conocida por los entes de control. Ahora se espera una respuesta de quienes velan, ahora se espera una respuesta de quienes velan por los recursos que van destinados, especialmente a esta población. Figuramos, los beneficiarios de este programa, figuramos con una vivienda ya digna de donde estamos viviendo, una vivienda terminada. Es una ofensa para uno porque eso no es verdad, aquí lo dicen las fotografías. Gracias. Gracias.